¿Qué es el Instituto John Henry Newman? Las que lleváis cada uno de vosotros. Esas grandes preguntas, nosotros le ponemos grandes paraguas para podernos entender, pues el sufrimiento, pues el amor, la muerte, la cuestión de Dios, pero bajo ese paraguas están vuestras preguntas que tienen que ver con esa gran pregunta. Y esas grandes preguntas son aquellas que bien enlazadas y bien tejidas hacen la universidad. Porque si lo que estudiáis, y aquí estudiáis de todo, videojuegos, imagino algunos, psicología, medicina, ir poniendo. Si las grandes preguntas no tienen que ver con eso que estudiáis, si no sabéis unirlas de alguna manera, pues la universidad va en paralelo con nuestra vida. O sea, al final estudiamos cosas que van en un carril y a nosotros y nuestro corazón y nuestros intereses van por otro. Y el Instituto Newman tiene la certeza de que sí que hay unión entre ambas, entre lo que aquí hacemos, lo que hemos venido a hacer y lo que nuestro corazón y nuestra razón nos exige. Y por eso hacemos estos encuentros. ¿Qué es un café Newman? Es una hora en la que pasamos juntos, en la que os invitamos a café. Antes nos lo podíamos beber, ¿vale? Teníamos tertulia juntos. Ahora el café os lo damos y os lo bebéis fuera porque no nos dejan tenerlo aquí dentro. Pero el café no es una anécdota. O sea, cuando uno toma café, por lo menos tiene unos minutos para hablar de algo con el que tiene delante. ¿Vale? Por eso se llama café Newman. Queremos hablar y escucharnos de verdad, como si estuviéramos en una barra de bar con una música tranquila de fondo. Venimos hasta una hora juntos en el que de mano de un amigo nuestro, que siempre es un profesor, en este caso la profesora Laura Llamas, introducimos el tema de la gran pregunta, en este caso el sufrimiento, con esta pregunta que veis que es ¿qué te ha tatuado tu dolor? Es decir, tiene algo que decirnos los dolores que tenemos, el sufrimiento que hemos pasado o que estamos pasando. Durante 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, el profesor nos ayuda a desmenuzar esa gran pregunta. No es una conferencia sobre el sufrimiento. No tendríamos tiempo suficiente para hacer una conferencia sobre el dolor, sino que nos ayuda a introducirnos en el diálogo que vamos a tener todos juntos sobre este tema. Después de la introducción de Laura, abrimos el diálogo para que todos digamos lo que nos parece. ¿Cuál es el método? Levantamos la mano, decimos nuestro nombre, qué estudiamos y hablamos utilizando la razón y la experiencia. No nos dejamos de lado ni una ni otra. Y con esas dos herramientas podemos decir lo que nos dé la gana. Y de esa forma entendemos que hacemos universidad, que verdaderamente bajamos lo estudiado al terreno de juego. El QR de la asistencia, esto ya son datos operativos, el QR de la asistencia será al final de todo. O sea, no se va a poner antes. Si uno se tiene que ir antes, pues bueno, pues bienvenidos, hemos estado juntos. Pero el QR es al final, ¿vale? Porque si no, crea mucho ruido. Luego, bueno, esto os lo cuento al final cuando terminemos, lo del minicurso y estas cosas. Ahora paso a presentar a Laura. Laura está aquí porque es amiga del Instituto Newman, o sea, que es por pura gratuidad. Pero además, el Instituto Newman la he invitado porque nos parece que es una voz autorizada para ayudarnos a entender muchas grandes preguntas, entre otras la del sufrimiento. Es profesora de Humanidades, trabaja en la Escuela de Liderazgo Universitario y tiene una palabra sobre este tema interesante, vivida y razonada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Laura. Gracias a ti, Rocío. Bueno, pues os saludo a todos. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. En verdad no os conozco de nada a la mayoría, pero bueno, estoy contenta igual. Seguro que sois muy majos. Y creo que es importante este rato que vamos a pasar aquí, aunque hayáis venido de rebote porque me vienen bien los créditos y porque lo que voy a hacer en este rato es dormir la siesta. Me da igual, pienso que es importante de todas maneras porque la experiencia me dice que la vida muchas veces te sorprende para bien y otras veces te sorprende para mal y que de un día para otro te cambia y te pilla, que a veces te deja temblando sin saber qué hacer y sin nada que decir. Entonces, me parece que es importante como hacer el trabajo, o sea, ir por la vida con el trabajo hecho, no sé. O sea, cuando uno sufre, pues es que no tiene cabeza para nada, ni para pensar, ni para entender, ni para afrontar. No tiene tiempo tampoco porque, yo qué sé, pues imaginaos que nos sobrevive una enfermedad, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es ir al hospital, ir al médico, recibir el tratamiento, yo qué sé, pues se muere alguien, pues lo mismo. O sea, no hay tiempo. O sea, cuando la vida te sorprende no hay tiempo, ¿no? Lo único que puedes hacer es dar pasitos, pasitos. Pero si nunca has empezado el camino, pues qué pasito vas a dar, ¿no? Es como ir, qué sé yo, no sé si habéis hecho el camino de Santiago. Es como ir al, o sea, como apuntarte al camino de Santiago con los pies llenos de ampollas. Pues no, no te apuntas, dices, no puedo ir, estoy lesionado, tengo un esguince, no puedo hacer el camino. Ahora, si estás haciendo el camino y te salen las ampollas o te da un esguince o lo que sea, pues como ya estás haciendo el camino, pues sigues, ¿no? Te tomas un ibuprofeno y sigues o le pides a uno que te pinche la ampolla, no sé si se pinchan ya las ampollas, y sigues, ¿no? O te subes un ratito al coche, escoba, pero bueno, o sea, como que ya estás en el camino, ¿vale? Entonces, pienso que este ratito, si a alguno le sirve para, bueno, pues para ponerse en camino, creo que es importante, ¿no? Bueno, decía Rocío una cosa que la quiero recordar, pues que para encontrar, para formularse las preguntas adecuadas, ¿no? En la vida y para encontrar respuestas que sirvan para algo, pues hay que hacerlo usando la razón, pero fijándose en la experiencia, ¿no? Entonces, en este rato, bueno, pues no voy a dar una charla, espero no enrollarme mucho, de lo que se trata es, bueno, pues que cada uno mire su experiencia, su experiencia en este caso de sufrimiento, y estoy segura de que todos la tenéis o la tenéis cerca. Para ayudarnos he seleccionado un clip de un trozo de una película que se llama Salvar al soldado Ryan, no sé si la habéis visto, y bueno, os propongo que lo veamos juntos, y bueno, pues para ponernos a tono. ¡Cuidado! Tranquilo, Wade, tranquilo. ¡Sulfamida! Póngale un poco aquí. ¡Levántenme las piernas! ¡Aquí está! ¡Más sulfamida! Ahora mismo, estarás bien. ¡Las estoy levantando, Wade! ¡Levántenme las piernas! Wade, estarás bien, irás a un barco hospital. ¡Póngale más sulfamida! ¡Más piernas! ¡Levántenme las piernas! ¡Eso estoy haciendo, tranquilo, tranquilo, Wade! ¡Estarás bien! ¡Apam, tu cantimplora! ¡Diablos! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Mirá de aquí! ¡Estará bien! ¡Póngale morfina! ¡Póngale un poco más! ¡Estarás bien! ¡Wed! ¡Lo pondrás bien! ¡No te preocupes! Voy a darle morfina, se la voy a aplicar. ¡Me metieron en la espina, Borja! ¡Ya está! ¡Estarás bien! ¡En la espina! ¡Levántenlo! ¡Denle vuelta! ¡Espacio, miradlo! ¡Espacio! ¡Compresión! ¡Eso es! ¡Espacio, levántenlo! ¡Espacio, levántenlo! ¡Tranquilo, Wade! ¡Tranquilo! Wade, Wade, un orificio de salida en la región lumbar, en la espalda. ¡Es muy grande! ¡Qué tan grande! ¡Del tamaño de una nuez! ¡Estarás bien, Wade! ¡Denle vuelta otra vez! ¡Denle vuelta! ¡Presionen! ¡Presionen, presionen! ¡Eso lo hago, capitán! ¡Vamos, compriman! ¡Ánimo, Wade! ¡Vas a vivir! ¡Vas a vivir, Wade! ¡Sangra en un lugar más que otro! ¡Sí, sí, esta de aquí, ¿sabes qué es? ¡No! ¡Aquí! ¡Pondré tu mano en la herida! ¡Voy a poner tu mano en la herida! ¡Está nos comprimiendo! ¡Puesto aquí! ¡Aquí está! ¡Eso es! ¡Por Dios, Dios mío! ¡Vamos, Wade! ¡Dígame! ¡Wade! ¿Qué hacemos? ¿Cómo te curamos? ¿Sí, qué hacemos? ¿Qué necesitas, Wade? ¿Qué necesitas? ¡Diablos! ¿Qué hicieron? ¿Pueden darme más morfina? ¿Más morfina, señor? De acuerdo. Está bien. Señor. Ponsela. ¿Qué? Está bien. No quiero morir. Tranquilízate. No quiero morir. Tranquilo. Ya está. Tranquilízate. Tranquilízate. Ya. Otra. Ponga más. No, no. No, no. Quiero ir a casa. Quiero ir a casa. Shh. Tranquilo. Tranquilo. Mamá. Ya, Wade. Mamá. Cálmate. He puesto esta escena que es tan triste, además la he elegido después de ver un montón de vídeos tristes porque quería elegir uno y entonces he visto muchísimos y ya tenía el alma por el suelo cuando he visto este, porque me parece que expresa muy bien lo que es el dolor y es la primera pregunta que os propongo, ¿qué es el dolor? ¿Qué es el sufrimiento? Pues me parece que el sufrimiento es siempre una renuncia, ¿no? Como el chico de la película, él es el médico del regimiento y o del batallón y entonces pues justo es el que está herido, no saben cómo curarle, ¿no? No saben qué hacer con él, él ya no quiere sufrir, no quiere que le duela, piden más morfina, ¿no? No le pueden dar más morfina porque se acaba, pero se la dan igualmente, ¿no? Porque es, pues porque en una situación así, pues qué iban a hacer, ¿no? No quiere morir, dice no quiero morir, no quiero morir, pero muere. Quiere ir con su madre, dice mamá, mamá, pero nunca la volverá a ver. O sea, toda esa sangre como que le sale de dentro, que debería estar dentro, ¿no? La sangre es para estar dentro del cuerpo, no para estar fuera. No quiero que me salga la sangre, pero me sale, ¿no? Creo que expresa muy bien, pues, la experiencia de sufrir, ¿no? O sea, no quiero esto, que me lo quiten por favor, no lo soporto, es lo que no entiendo, no lo entiendo, ¿no? No sé cómo afrontarlo, cómo se puede vivir en una situación así, ¿no? No se puede vivir, no se puede hacer nada. Es lo que más miedo nos da, ¿no? Más que la muerte. Seguro que habéis oído a los mayores o incluso habéis pensado vosotros, vale, yo ya sé que me tengo que morir, pero sin sufrimiento, ¿no? O sea, todo menos morirme, sufriendo. Morirme vale, pero no sufrir, ¿no? Es lo que más pánico, terror, aversión, horripilancia nos da, el sufrimiento, ¿no? Nos rompe por dentro, nos rompe por dentro, por fuera, a causa, pues, de un dolor que puede ser externo, como en este caso, y también interno, ¿no? Aunque no tenga estas heridas, puedo sentir, pues, que en mi corazón, pues, me estoy desangrando, pues, yo qué sé, pues, por un desamor, por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues, la primera invitación es que nos preguntemos qué es el sufrimiento. Eso que, bueno, pues, que esa experiencia que queremos evitar a toda costa y, sin embargo, parece que forma parte de la vida, ¿no? Y, si no, pues, preguntadle al llegar a casa a vuestros abuelos, ¿no? Preguntadle si han sufrido, si qué les parece esto de sufrimiento. Seguramente la mayoría os dirá, pues, el sufrimiento forma parte de la vida. Bueno, la segunda pregunta que os lanzo es, ¿qué me hace sufrir? ¿Qué me hace sufrir, no? Esto tenemos que decirlo cada uno. Bueno, pues, si yo pensando en lo que me hace sufrir a mí, pues, me hace sufrir el dolor físico, me hace sufrir, ¿no? La enfermedad me ha hecho sufrir. Pues, el fracaso, también, el fracaso, pues, has trabajado tanto por algo que esperabas, por una expectativa que tenías y, de repente, se frustra, ¿no? Y sufres y piensas en irte a la carrera porque has suspendido y no tiene sentido todo el estudio y, en fin, ¿no? La incomprensión también hace la injusticia, hace sufrir un montón. O sea, que no me quieran como soy, ¿no? Tener que esconderme, que nadie me comprenda, ¿no? Esas cosas hacen sufrir un montón. Pues, la traición, también, de un amigo, de mi pareja. Cometer errores, también, cagarla, ¿no? Decir, la he cagado y no tiene remedio. No quería, no sabía que, bueno, pues, que iba a provocar este efecto, ¿no? Esta consecuencia, pero, ¿y ahora qué hago? Y estoy que, bueno, pues, sufro, ¿no? La muerte, la muerte, pues, de un ser querido o si ya te dicen que te vas a morir tú, pues, figúrate, ¿no? La ansiedad, el agobio propio de, bueno, pues, de nuestra vida, del día a día, de todo lo que tenemos que hacer, que no llegamos, ¿no? Y, entonces, pues, sentimos a veces un agobio, una ansiedad tanto que nos paraliza y nos hace sufrir. El desamor, que creo que es de los peores sufrimientos que hay, creo, si me preguntarais, pues, ya respondo yo, no hace falta que lo hagáis, creo que el peor sufrimiento es la soledad, el desamor, ¿no? Porque todo esto que hemos dicho cambia completamente si estás acompañado, ¿no? O sea, imaginaos que tengo una enfermedad, pues, claro, entre pasar la enfermedad solo y pasar la enfermedad acompañado, pues, hay una gran diferencia, ¿no? Me deja mi novio, bueno, pues, entre pasarlo yo sola, tomándole exatín todo el día y poder hablar con mi hermana o con mis amigos o lo que sea, pues, cambia mucho la cosa, ¿no? Entonces, por eso pienso que lo peor que me puede pasar, ¿no?, o lo que más me asusta es, pues, la expectativa de tener que estar sola en el sufrimiento. Bueno, otra pregunta que lanzo es cómo sufrir, ¿cómo sufrir, no? He dicho qué es el sufrimiento, qué nos hace sufrir, qué me hace sufrir a mí. Y la tercera es cómo sufrir, cómo sufrir. Sufrir el sufrimiento, pues, nos rompe por dentro, lo he dicho al principio, nos hace sangrar, ¿no? Y nos puede vaciar, nos puede destrozar, nos puede dañar por dentro de forma a veces casi casi irreparable, ¿no? Pero también nos puede hacer crecer, también puede ser una ocasión de crecimiento. Todo depende de cómo lo vivamos, ¿no? Entonces, cómo vivir el sufrimiento, pues, no es irrelevante, quizá es lo más importante, ¿no? Aunque no entienda muy bien qué es el sufrimiento, pues, la clave no es tanto entender lo que es, sino saber cómo vivirlo, poder vivirlo, ¿no? De manera que no me rompa irremediablemente, sino que pueda yo mantenerme en pie, ¿no? Y crecer en el sufrimiento. Entonces, bueno, pues, algunas cosas, pensando yo qué respuesta daría a esto, pues, bueno, pues, se me ocurre mirar de frente, ¿no? Mirar de frente al sufrimiento, pedir ayuda, no estar solo, que ya lo he dicho, ¿no? Pues, no desanimarse, en fin, yo qué sé. Podemos hablar después, no me extiendo en esto, ¿no? Otra pregunta que creo que es importante es cómo acompañar en el sufrimiento. ¿Cómo acompañar en el sufrimiento? A lo mejor yo no estoy sufriendo, pero está sufriendo mi madre, por ejemplo, ¿no? De repente nos han dicho hace poco que mi madre tiene cáncer. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la acompañamos? ¿Qué le decimos? Es que quiero que esté bien, quiero que, pues, yo sé que le conviene salir a pasear, pero no quiere, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues, bueno, pues, es otra pregunta que podemos, si queréis, luego hacernos juntos, ¿no? Luego, ¿qué significa el sufrimiento? ¿Qué significa? Es decir, en esta búsqueda de la verdad en la que consiste la universidad, que no es solo saber qué son las cosas o cómo son, sino saber qué significan, es decir, de qué manera me interpelan a mí, a mi libertad, o sea, qué me están diciendo de quién soy yo y de lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, pues, pues, tenemos que preguntarnos cuál es el significado del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, le oía otra profesora en otro café Newman que decía ella que el sufrimiento es una experiencia reveladora, ¿no? Y tiene razón. En el sentido de que en el sufrimiento descubrimos a veces el verdadero valor que tienen las cosas, ¿no? Eso lo decimos muchas veces, ¿no? Es que no sé lo que tengo, no entiendo el valor de lo que tengo hasta que lo pierdo. Bueno, pues, el sufrimiento nos arrebata cosas y entonces es cuando descubrimos, pues, el verdadero valor que tienen, por ejemplo, ¿no? O también en el sentido, bueno, pues, de que yo pienso que estoy en la vida, pues, qué sé yo, para sacar buenas notas, para tener el trabajo no sé qué, para irme de viaje, para salir el viernes. Y de repente, pues, ante una situación de sufrimiento ya no le veo sentido a nada o ya no puedo hacer nada de esto que pensaba y entonces, pues, me tengo que preguntar quién soy yo y para qué vivo, ¿no? Y que para que vivo en una situación en la que no puedo hacer todo aquello en lo que cifro normalmente mi felicidad, ¿no? Bueno, sí, o sea, me parece que, o sea, bueno, adelanto cosas o espero, no sé qué hacer. Bueno, pues, o sea, yo he tenido alguna experiencia de sufrimiento y, bueno, os adelanto que una de las cosas que he descubierto yo es que, bueno, pues, que somos necesitados, ¿no? O sea, que yo soy un ser que necesito muchísimas cosas. Necesito el aire que respiro, necesito que Sodexo me sirva una comida saludable en la cafetería, necesito que haya una sociedad que me permita, pues, vivir no sé qué, que exista esta universidad para que yo pueda cumplir mi vocación, necesito un médico cuando estoy enferma, necesito amigos cuando estoy triste y necesito, sobre todo, un motivo, una meta, una meta que merezca la pena, ¿no? Que merezca la pena. También la necesitaré, pues, cuando la muerte se acerque y yo sepa que lo que me queda, pues, a lo mejor va a ser un calvario, ¿no? Esto me lleva a otra pregunta, que es la que da título a este rato, ¿no? A esta conversación, que es ¿qué te ha tatuado el dolor? Es decir, ¿qué has descubierto? ¿Qué significado o significados has descubierto en el sufrimiento que se te han quedado grabados para siempre, ¿no? ¿Qué enseñanzas, qué heridas te ha hecho el sufrimiento? Bueno, pues, es otra de las preguntas que lanzo. A ver, voy a recopilar. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué me hace sufrir? ¿Cómo sufrir? ¿Cómo acompañar en el sufrimiento? ¿Qué significa el sufrimiento? ¿Qué te ha tatuado el dolor? Y no quiero dejar de lanzar una última pregunta, pues, por si en la sala, que no lo sé, hay alguien creyente, ¿vale? Si hay algún creyente en la sala, pues, en el sufrimiento os tocará preguntaros qué pinta Dios en mi sufrimiento. Porque si no pinta nada, estáis haciendo el ridículo de la vida. Estáis haciendo el indio, estáis perdiendo el tiempo, ¿vale? Entonces, me parece como que en este sentido, pues, la experiencia del sufrimiento, pues, es, pues, en la que la vida nos pone contra las cuerdas, ¿no? Sobre todo cuando no tiene remedio, como en la escena de la película, ¿no? O sea, si se te va a pasar, si es, tú ya sabes que es un ratito, pero luego ya se te va a pasar, ¿no? Llega el lunes, pero tú ya sabes que el lunes pasa, que luego viene el martes, luego el miércoles, que el viernes llegará. Bueno, pues, vale, llevadero, llevadero. Ahora, como no tenga remedio, ¿qué pasa? Como no tenga remedio, ¿no? Pues, que al final, en estas situaciones, creo, honestamente, que no hay respuesta humana. No la hay. Veía esta mañana o ayer, ya no me acuerdo, un vídeo que mandan por las redes de una niña en Gaza, ¿no? Pues, que habían matado a su familia, a su madre y a su hermana, ¿no? Y a sus tías y a todos. Entonces, ella estaba llorando y no lo podía soportar. Y dice, es que no lo puedo soportar, no puedo soportar esto. ¿Por qué ha pasado esto? No lo entiendo, no puedo vivir más, no sé qué, tal. Se me rompía el corazón al verla, ¿no? Y decía, claro, ella es musulmana y decía, no sé cómo decía, Alá, ten piedad o Señor, ten piedad, ¿no? Ten piedad. O sea, es que no, o sea, o me parte un rayo ahora mismo o ese en el que confío toda mi vida, pues puede decir algo, ¿no? Creo que el sufrimiento es la piedra de toque de la vida, de la fe y de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, si queréis, bueno, gracias, de nada. Pues en esto consiste el café. Laura ya lo ha puesto, el café sobre la mesa, y ahora nos toca tomárnoslo con ella, conmigo, entre todos nosotros. Nos ha hecho los deberes, porque otras veces nos tenemos que inventar las preguntas, pero esta vez nos las ha dado ella, ¿no? Estas o las que tengáis, ¿vale? ¿En qué consiste? En seguir preguntando, si tenéis otra pregunta, en contestar alguna de estas, en hacer una enmienda a algo que haya dicho Laura, en contar algo. ¿Vale? Consiste en ver lo universal que tiene lo particular, que os aseguro que lo tiene, ¿vale? Ninguno somos tan originales como para que lo que tenemos no lo comprenda. Y alguien pueda decir, tú también, el tú también forma parte de nuestro camino. ¿Vale? Entonces, adelante. ¿Quién ha sufrido aquí? Que levante la mano. ¿Quién ha sufrido? Un poquito, no hace falta mucho. Claro que sí. ¡Qué faena! ¡Qué faena! Yo también, Rocí. Yo también. Sí, sí. Yo también. ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? Si queréis os cuento yo lo que me ha pasado a mí, pero ¿qué os ha pasado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para seguir viviendo sabiendo que ese sufrimiento que hemos experimentado volverá? ¿Qué preguntas tenéis? Siempre dice el padre Florencio, que es el maestro, que el silencio y la falta de preguntas al principio no nos acobarda, sino que simplemente nos hermana. Lo de hermana lo digo yo, pero vamos, que esto es lo que quiere decir, nos hermana. Porque al principio, ante las grandes cuestiones, a uno no nos están preguntando el partido de fútbol del que somos, del equipo. Entonces, no pasa nada. O sea, que no nos incomoda. ¿Vale? No nos incomoda y dejamos surgir las preguntas con tranquilidad. Porque las tenemos, pero sabemos que es terreno sagrado, que hay que descalzarse. O sea, que uno no puede aquí, delante de 300, decir no sé qué, ¿no? Y entonces que hay que hacer un esfuerzo en traducir un universal para poderlo transmitir. Pues fenomenal, tenemos tiempo, no pasa nada. Bueno, yo soy Gemma, soy actual alumna de medicina, pero soy exalumna de esta universidad también. O sea, yo salí de aquí después de haber estudiado enfermería y empecé a trabajar en el COVID. Entonces, hablando del sufrimiento, ¿no? Justo viene con la acción. Empecé a trabajar en el COVID en una situación bastante complicada. Porque nos habían cancelado las prácticas de la última rotación, que era en la UCI. Y justo empecé a trabajar en la UCI. Entonces, ¿qué es el sufrimiento? Lo voy a intentar explicar desde mi experiencia. Para mí el sufrimiento es un medio para afrontar una situación que muchas veces es inesperada. O sea, nadie te enseña a sufrir, ¿no? Tú simplemente con la vida vas teniendo experiencias y vas ganando. O sea, según cómo afrentes el sufrimiento, ¿no? Hay veces que uno abandona en el sufrimiento y ya está, ¿no? Pero si uno aprende, realmente puede tener una experiencia sobre esto. Entonces, en mi caso, pues el sufrimiento empezó desde el desconocimiento, ¿no? Empezaba en un servicio que era totalmente desconocido para mí, ¿no? Me habían dicho, ¿tienes experiencia en la UCI? Y digo, 15 días. Dice, nos vale. Y empezamos, ¿no? Empezamos con pacientes que están delicados y que se van muriendo uno detrás de otro, ¿no? O sea, llega uno, esta es una semana, se muere. Llega otro y así, ¿no? O en el mismo día incluso. Teníamos que elegir entre pacientes según su edad, según su género, gravedad, ¿no? O sea, al final tú te sientes como el juez de la vida, ¿no? Y realmente ese no es tu papel, ¿no? Tú decías, yo venía de estudiar en la universidad, quería ser sanitario y de repente soy juez, ¿no? Y estoy eligiendo en una cosa que no me corresponde, ¿no? Pues seguido, ¿no? A ese sufrimiento era, pues... O sea, yo distinguiría los sufrimientos, ¿no? Entre, pues, aquellos que son más objetivos, aquellos que son más subjetivos, aquellos que te influyen como persona, ¿no? Directamente y aquellos que le influyen a otro. Entonces, pues, aquellos que le influyen a otro, ¿no? Pues en el caso de mis pacientes era la propia enfermedad, ¿no? O el sufrimiento de sus familias. Y allí tenías que estar tú, ¿no? Y dentro de los sufrimientos que nos afectaban a nosotros era el estar, pues... A lo mejor, si un turno tenía siete horas, pues estar cinco horas, ¿no? En un box. O sea, básicamente en la habitación en la que estaba el paciente, ¿no? Pues disfrazados, ¿no? Con una bata, unas gafas. Y a medida que pasaba el tiempo, con tu propio sudor y bao, no podías ver, ¿no? Y, pues, todo se te empañaba, ¿no? Y a lo mejor el paciente se inestabilizaba. Eso era sufrir, ¿no? Realmente nosotros lo que teníamos era aplausos. Pero lo que había en nuestro corazón era mucha frustración, mucha desesperación y mucha soledad. O sea, realmente nos sentíamos muy incomprendidos, ¿no? Antes se comentaba, el mayor sufrimiento es la soledad. No lo sé. O sea, realmente... Igual puedes estar muy acompañado, pero si nadie te comprende... No, y eso me lleva a la siguiente respuesta. ¿Cómo acompañar en el sufrimiento, no? Pues nosotros acompañábamos con la empatía. Es verdad que nuestros pacientes... Llegaban a una situación en la que no podíamos hablar con ellos. Pero aún así son personas. Están sedados, básicamente dormidos, ¿no? Y tú estás ahí, ¿no? Tú ves a sus familias. Y tú lloras con sus familias. Y cuando no puedes hacer nada y se te muere en la cara, ¿no? Dices... Era una persona, ¿no? Era mi paciente. El paciente siempre se lleva algo de ti, ¿no? Y tú siempre te llevas algo del paciente. Igual que de sus familias, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y dentro de todo ese sufrimiento, ¿no? Somos familia, realmente. O sea, porque todos sufrimos. Entonces, o sea, quien lo niegue realmente... O sea, tiene una mala aceptación, ¿no? De este sufrimiento. Y respecto a la última cuestión, ¿no? Tú decías los creyentes. Yo creo que todo... O sea, independientemente de que uno sea creyente o no sea creyente, uno puede tener una experiencia existencial sobre la vida, ¿no? Uno puede pensar que hay algo más allá. Le puede llamar divinidad, le puede llamar energía, le puede llamar como quiera. Efectivamente, yo soy cristiana, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, no hablan ya del COVID, porque es verdad que es como muy dramático, ¿no? Pero igual teníamos una paciente oncológica que la habían diagnosticado con tres días de antelación, ¿no? Y tenía una metástasis. Tenía dos hijas, una de 15 años y otra de 18. La de 15 años estaba en intercambio. También, o sea, todo esto en la UCI. La de 15 años estaba en intercambio, ¿no? Y cuando volvió era para despedirse de su madre. Ella no pudo, ¿no? Y su abuela, que estaba en vida todavía, decía que era algo antinatural. Que no quería ofrecer una misa por su hija porque ya Dios le había abandonado, ¿no? Yo le decía... Digo, es que Dios es como un padre. Digo, un padre no quiere que su hijo se caiga cuando empieza a andar. Pero si no se cae nunca, nunca va a aprender a andar. Igual esto a esta señora le ayudaba o no le ayudaba. Normal que tuviera miedo, que estuviera enfadada con Dios, ¿no? Pero es así. O sea, las situaciones se nos ponen en la vida... O sea, yo no creo que haya un Dios castigador, ¿eh? Yo creo que la circunstancia te viene y cómo te viene. Pero las circunstancias de la vida realmente te enseñan a avanzar. ¿Eres tú el que elige si quiere avanzar o quiere desesperarse? Y ya está. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias porque son preguntas necesarias, ¿no? Que todos tenemos que plantearnos. ¿Cómo te llamas? Ah, sí. Soy Pedro Martínez de Anguita, estudiante del cuarto curso de Relaciones Internacionales con Filosofía, Política y Economía. Y, bueno, yo creo que lo que hemos hecho todos es experiencia de sufrimiento, todos hemos sentido este dolor. Y para los creyentes no, lo podemos poner en Dios y demás, pero hasta qué punto se puede llegar a romantizarlo, ¿no? Si es parte de la vida o si te va a dar resultados, al final creas esta necesidad de resultados a partir del sufrimiento. Es una mera decisión, pero al final es esto, ¿no? Volver a romantizarlo y vivir en el sufrimiento porque no hay otra forma de vivir. Yo veo que se puede caer en este peligro de que sin sufrimiento no hay vida y me parece que es diferente. Se debe sufrir para vivir, pero se debe vivir para sufrir y entender algo más allá de eso, ¿no? Gracias. Como no es una rueda de prensa, ni un frontón, sino que es una tertulia, si queréis contestar podéis. O sea, que ni Laura ni yo somos expertas en sufrimiento, no lo aparece en la tarjeta de visita. Si queréis contestar, ¿te llamás? Pedro, ¿me has dicho? No. Pedro, si queréis contestar a Pedro. Buenas tardes, soy María Martos, de tercero de carrera de diseño y publicidad. Bueno, yo voy a contestar a Pedro y quiero haceros a vosotros una pregunta, luego en plan por orden, ¿no? No pienso que haya que vivir para sufrir, pero sí que tienes que sufrir para aprender a vivir. La vida es como el Camino de Santiago, se podría decir, con muchas subidas y bajadas. Y las bajadas son espectaculares, pero cuando haces las subidas tienes que sufrir, tienes que aprender a llevarlo, el esfuerzo que conlleva, siempre con la mirada en el objetivo. Entonces, el Camino de Santiago no lo haces con la mitad de sufrirlo, pero sabes que vas a sufrir en él, pero no lo estás haciendo para sufrirlo, estás haciéndolo para, en este caso, llegar al Camino de Santiago, llegar a tu objetivo, saber cómo vivir o tener una reflexión acerca de tu persona si lo haces por eso. Esto en relación con lo de Pedro. Luego yo tengo otra pregunta que es... A ver, cuando has mencionado que el sufrimiento, desde el punto de vista de un creyente, cambia, en plan, la gente que no es creyente lo vive de una manera y la gente que sí que es creyente lo vive de otra, ¿en qué piensas que cambia? En plan, yo soy creyente y pienso que la gente que no cree en Dios no pienso que lo sufra distinto a mí. Creo que se apoya en las mismas bases, pero no piensa en algo superior. No sé qué consideras tú ese cambio a la hora de pensar en el sufrimiento. Bueno, pues a esto sí que tengo que contestar, ¿no? A ver. O sea, lo que te puedo decir es lo que he visto con mis propios ojos, ¿vale? Y lo que he experimentado yo. Entonces, yo tenía... Bueno, yo pasé un cáncer. Entonces, cuando me dijeron que tenía cáncer, los médicos, y lo digo también por los médicos que hay en la sala, no te dicen, o sea, no te dicen qué te va a pasar, te dicen tienes cáncer, vuelve dentro de 15 días, que es como, oiga, pero dígame usted si me quedan tres semanas de vida y me tengo que despedir, o qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues tuve un primer momento de pensar que hasta aquí llegó Laura Llamas, ¿no? Entonces, todas estas cosas que, bueno, pues que decimos, que estáis diciendo ahora, y que son verdad, o sea, no son falsas, ¿no? De decir, venga, tengo que tener una buena actitud ante esto, venga, voy a, yo qué sé, pues tratar de hacer esto lo mejor posible, voy a pensar que esto es un aprendizaje para mí, que es verdad, que es verdad, ¿no? Pero en ese momento es que es como que, pero qué digo, no tiene ningún sentido esto que estoy diciendo, pero ¿cómo que esto va a ser un aprendizaje para mí? Que no me quiero morir, que tengo dos hijos pequeños, ¿entiendes lo que digo? O sea, que de repente todo esto de, bueno, venga, hay que sufrir para vivir y no sé qué, y una mierda, o sea, no quiero esto, no quiero que suceda, no quiero, y no me da la gana y no puedo hacer nada para evitarlo, ¿no? Y eso es un desgarro interior, es tremendo, o sea, no, o sea, los sufrimientos pequeños, bueno, pues allá con ellos, ¿no? Venga, vamos adelante, mi hermana acaba de cortar con su novio y está, la pobre, echa una mierda, ¿no? Y yo digo, venga, Meri, vamos para adelante, ya verás qué bien, vas a encontrar chorradas, porque no sé lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, allá más o menos le funciona, venga, pensar que el futuro es mejor, tal, lo sé qué. Ahora, en una situación donde se compromete el futuro, ¿no? Dice, este que amo ya no me ama y yo ya no voy a poder ser feliz nunca más, ¿no? O la vida que yo pensaba que iba a tener ya no la voy a tener porque me he puesto enfermo o porque me voy a morir o porque hay una guerra o porque pongo la tele y veo a la niña esta que digo, pero ¿por qué tiene esta niña que sufrir así? No sé cómo decir, o sea, el sufrimiento de verdad es que te deja sin explicaciones, te deja sin palabras, ¿no? Y una vivencia que es que la he visto con mis propios ojos, ¿no? Pues de una persona muy cercana, no creyente, jo, que murió, ella sí murió, yo estoy aquí en el mundo y estoy muy contenta de estar, pero ella murió, ¿no? Y murió desesperada, desesperada. O sea, con alaridos de sufrimiento por las noches que despertaba a sus padres, despertaba a sus hijos, no quiero morir, como el de la película, no quiero morir, ¿no? Y sin embargo tengo otro caso cercano que es el de mi madre que murió de cáncer pues cuando yo tenía 18 años. Y mi madre era una persona creyente y murió dándonos un ejemplo en su última hora de humanidad, de entrega, de libertad, de todo, que yo me quedé con los dos ejemplos, ¿vale? Cuando me pasó a mí, esto no es decir, voy a hacer como mi madre y lo voy a hacer mucho mejor, no es eso, es decir, o sea, esto que le funciona a mi madre me va a funcionar a mí, porque no está nada claro, ¿no? Porque el Padre Justo que le veo ahí, el Padre Justo me ha dicho muchas veces que sí, que sí, que Jesús ayuda, que no sé qué, ya, ya, a ver si me ayuda ahora. O sea, porque si no me ayuda, o sea, porque si no hay algo, algo de verdad, en todo este lío que yo me he creído siempre, que ahora ya no le veo ningún sentido, si no hay algo de verdad, entonces, te digo, os hablo de mi experiencia, ¿eh? Entonces, solo me queda morir como mi amiga, ¿no? Y entonces, mi oración era, por favor, existe, existe, porque si no estoy perdida. O sea, si no, es que no sé qué hacer. Estoy perdida, no puedo vivir esto, o sea, me tiro por la ventana, ¿no? Entonces, esto es mi experiencia, que es personal, es particular y no es un libro de recetas. No sé en qué cambia, sé lo que he visto con mis propios ojos y sé lo que me ha cambiado a mí, ¿no? La sorpresa es, pues cuando de repente, joder, de repente dices, estoy hecho una mierda, pero estoy en pie, ¿no? Puedo vivir, oye, puedo hasta estar contento de vez en cuando, no me lo puedo creer, aquí, ¿qué pasa? Y dices, a lo mejor es que había algo de verdad en aquello que me decía el Padre Justo. De todas maneras, esto lo cuento siempre, es tan histórico, depende tanto de que vuelva a suceder, que esto a mí no me deja nada tranquila. El día que me venga una metástasis, estaré igual, yo creo, en la angustia y en decir, por favor, existe, vuelve a suceder. Vuelve a suceder porque lo que me sucedió ayer no me vale ya para hoy. ¿Entendéis lo que digo? Entonces, esto significa que los no creyentes tienen que morir desesperados. Es que, a ver, que es un no creyente, es que es un no creyente, es un no creyente en qué, joder, en que la vida tiene algún sentido, aunque no se llame Dios Padre Hijo Espíritu Santo. No sé cómo decir, o sea, es que al final, pues es muy difícil, como decía nuestra amiga médico, ¿no? Es muy difícil, hombre, no creer en algo, algo, no sé, algo, ¿no? En que la vida es más de lo que yo veo, sea lo que sea, ¿no? No lo sé, no puedo, es mi experiencia lo que os comparto, pero no tengo una respuesta. Mientras surgen más preguntas, que os pido que surjan, porque nos quedan diez minutos de este regalo, que es estar juntos. Creo que completando, y si no me corriges, Laura, lo que dice Laura, en el sufrimiento uno se desangra igual, sea creyente o no. En este término que ha dicho Laura, que es ser creyente, o sea, que aquí, vamos, yo la frontera no la tengo muy clara, pero bueno, para entendernos, creyentes y no creyentes, les sale la misma sangre. El soldado, yo no sé si tenía fe o no, pero si te pegan un tiro, pues te sale la misma sangre, es decir, que sufres de la misma manera. Entiendo que la diferencia es que en los creyentes hay una hipótesis de sentido y en los no creyentes esa hipótesis es otra. Y cada uno tendrá que ver cuál es. Es decir, que en un creyente, en principio, tengo a alguien con el que enfadarme, dirigirme, preguntar, porque se supone que está por encima de lo que me sucede y sabe lo que me sucede y tiene cierto poder sobre lo que no sucede, que eso es por lo que entendemos Dios, así en grande, ¿no? Alguien que sabe más que yo y que tiene más poder que yo sobre las cosas, pues me dirigiré a él ante estarme desangrando. Y si no tengo ese alguien, pues tendré que dirigirme a algo o a alguien o darme explicaciones, ¿no? Entiendo que esta puede ser la diferencia también a nivel más teórico y más racional. Pero te desangras igual y la pregunta la tienes igual de ardiente. Y si no es así, pues es que Dios te ha anestesiado mal. A veces el sufrimiento tiene secuelas y eso se alarga en el tiempo. Entonces, bueno, pues supongo que tratar ese tema quizá lleve más tiempo. Pero es verdad que muchas veces gestionar eso no es tan fácil. Entonces, ¿qué se podría hacer con eso? Vale. No es tan fácil, no es nada fácil. O sea, el sufrimiento no es una cosa banal, no es una cosita que nos pasa y luego ya se nos pasa, aprendemos, crecemos, para nada. El sufrimiento prolongado, como dice Sara, puede destruir a una persona por dentro, la puede dañar y hacerle heridas muy profundas que le van a impedir a lo mejor vivir con normalidad, querer, ser querido, tener iniciativa y no hundirse ante cualquier circunstancia como quien se ahoga en un vaso de agua. Es decir, el sufrimiento nos puede hacer muchísimo daño, muchísimo daño, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues yo, sin ser aquí terapeuta, creo que una de las cosas que hay que hacer, que lo decía antes, es cuando a mí me operaron, me quitaron el cáncer, ¿no? Y entonces, bueno, pues me pusieron unos vendajes en la herida y tal y de repente vinieron, como al tercer día o así, vinieron unos enfermeros a quitarme los vendajes. Y yo estaba como, ¡ah! Tiene una raja gigantesca y no quería mirar, ¿no? Estaba como mirando hacia otro lado y me decían, tienes que mirar. Y yo, no, no, no puedo. Tienes que mirar, o sea, tienes que mirar. O sea, esto es lo que te ha pasado y lo tienes que mirar, ¿vale? Y yo ahí como, ¡ay, no puedo! Tal, bueno. O sea, creo que una cosa muy importante es mirar, mirar la herida. Y si te da, y si lloras, llorarla. Y si te da rabia, pues sentir rabia. Y si, o sea, mirarla, la tienes que mirar, ¿no? O sea, saber que está ahí y decir, pues esta soy yo, con esta herida, con este sufrimiento, ¿no? Que seguramente no ha sido culpa mía, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de sufrir? Si es que ninguno quiere sufrir, ¿no? Y mirar. Y luego creo que es muy importante, como decía nuestra amiga, la actitud. Pero cuando uno ha sufrido mucho, no tiene fuerzas para cambiar su actitud, ¿no? Él sabe que debería, que le dicen, venga, tienes que sonreír y para adelante y tienes que cuidarte. Y uno no tiene fuerzas, no tiene la capacidad de cambiar de actitud porque está hecho polvo, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando el sufrimiento vence, es hora de pedir ayuda. Es hora de pedir ayuda. Ayuda que puede ser terapéutica, pero ayuda sobre todo, pues de quienes, de los tuyos, ¿no? De tu familia. Si resulta que el sufrimiento tiene que ver con tu familia, pues tendrás que buscar en otro sitio. Amigos, otros adultos que te puedan acompañar y que te puedan guiar, ¿no? Nos decía, es que no me acuerdo cómo se llama nuestra amiga que ha preguntado al principio. Es decir, que muchas veces estás acompañado, pero no es una buena compañía porque es gente que no te entiende. Pues tendrás que buscar una buena compañía. Gente que te entienda, que te apoye, que te dé fuerzas, que aunque tú no veas nada, te diga, sonríe un poquito hoy, ¿no? Y para que sonrías un poquito hoy, te voy a contar un chiste. O te voy a ayudar a buscar un psicólogo que te pueda ayudar. O sea, para mí eso ha sido fundamental. O sea, yo queriendo vivir mi circunstancia, la muerte de mi madre o mi propia enfermedad de la mejor manera posible, pues me vi que no podía, que no podía, que estaba hundida, que estaba triste y que no podía, ¿no? Ni con 10 destatín que me tomara, ¿no? Llegó la hora de pedir ayuda, de llamar a mis amigos y decir, estoy hecha una mierda, ayudadme, necesito ayuda, necesito ayuda, ¿no? Y aunque sea un coñazo, porque también cabe el pensamiento de decir, soy un coñazo para los demás, yo me di cuenta que ni coñazo ni nada, que estamos para cuidar unos de otros, que yo no soy ningún coñazo. Hoy necesito ayuda yo y mañana necesitarás tu ayuda y yo te ayudaré, ¿no? Que estamos aquí para eso. Y que eso fue muy bonito también, porque al final, o sea, si uno consigue sanar su dolor, ojo, lo que se lleva es, lo que se lleva es inmenso, ¿no? Yo he aprendido que soy debilucha, que soy vulnerable, que soy pobre, que soy poquísima cosa, ¿y qué? Y que si he tenido gente a mi alrededor, si he crecido, si han sucedido cosas preciosas que no hubieran sucedido si yo no hubiera estado enferma, y he sido un coñazo, ¿eh? Un coñazo. Todo el día quejándose, lloriqueando enfadada, ¿no? Y sin embargo, como que en mi familia o con mis amigos, bueno, pues de repente como que había un crecimiento tremendo, ¿no? O sea, hay amigos que han estado conmigo que yo no lo olvidaré nunca, que me pueden caer fatal hoy en día, me da igual, nunca lo olvidaré eso, ¿no? Entonces, creo que mirar, pedir ayuda y luego pues si sois de los que, bueno, pues que os preguntáis si pudiera haber algo, pues darle espacio a esa pregunta, a veces ayuda mucho, darle espacio a la pregunta por, oye, ahora tendré un padre que me está cuidando y que me quiere consolar aunque yo me parezca una chorrada y no lo entienda, creo que puede ayudar, ¿vale? Y no incluyo lo de la actitud, porque de verdad que creo que cuando uno está sufriendo mucho no está para actitudes, ¿no? Está para pedir ayuda. Vale, bueno, que como cada uno está contando un poco su perspectiva sobre el tema, respecto a lo de Dios, yo creo que tener a Dios o creer en Dios o en la vida, en el universo, creer que tienes una compañía que está ahí, que te cuida, que te quiere a pesar de todo lo que estés sufriendo, pues saber que no estás solo y confiar en Él. Y, bueno, si no crees en Dios, pues confiar en el universo, confiar en que eso va a pasar, en confiar en que tiene un sentido. Eso es como yo lo veo, ¿no? Y cuando yo estoy sufriendo y lo estoy pasando mal, digo, vale, no estoy bien. Y no negarlo, o sea, estoy mal. Y si me pregunta alguien, pues mira, no estoy muy bien. Porque creo que si nosotros decimos, estoy bien, en cierto modo nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos un poco invalidándonos, lo diría así. Entonces, creo que es importante decir, no, estoy mal y confío a la vez en que Dios me está cuidando, en que Dios me quiere y en que esto va a pasar y voy a aprender de ello. Eso es lo que yo creo. Y yo creo que aunque hay gente que no tenga una religión definida, yo creo que todos en algún momento tenemos fe en que hay algo más allá, en que todo tiene un sentido, en que hay algo allí que, bueno, pues que me va a cuidar o no sé. Como que tú sientes que tiene que haberlo. En un momento de desesperación que tú grites, por favor, que esto cambie. Y siempre tenemos esa esperanza, siempre. Y bueno, y eso, y rodearte de personas que de verdad te quieran y que te hagan sentir bien. Eso también es muy importante, porque si estamos con personas que no nos hacen sentir bien, es muy difícil que nosotros vayamos a salir de ahí y nos vayamos haciendo cada vez mejor y nos vayamos sanando. Eso es lo que yo creo. Lo que has dicho me hace añadir una cosa más a lo de antes. Y es que creo que lo importante no solo en el sufrimiento, sino en la vida, lo más importante es estar atento. Has dicho, tomar en serio mi propia experiencia. El primer paso, mirar la herida, tomar en serio mi sufrimiento. Tomarlo en serio, porque me va a hablar de quién soy yo, ¿vale? Y de qué es lo que tengo que hacer y de lo que la vida me ofrece. Y luego, por otro lado, estar atento. Por si a lo mejor en esta circunstancia también hay un bien para mí, ¿no? Un bien muy raro, porque duele mucho. Pero oye, ¿y si lo hay? O sea, como que se puede vivir desesperado o vivir atento. Es decir, pues a lo mejor, a lo mejor. O sí, y sí, y sí. Y si sucede algo hoy, y si esto tiene algún sentido, y si esto, no sé, y si puedo permanecer en pie, y si esto me va a hacer crecer en libertad o en libertad interior, al menos, ¿no? Y sí, y sí. Entonces, creo que vivir en el y sí es lo que a veces salva, ¿no? Salva la vida. Y creo que, bueno, pues que a veces, repito, a veces lo que necesita uno es tener amigos alrededor que le recuerden, y sí, y sí, y sí, estate atenta, y sí, ¿no? Y no sé qué más, que nos vemos si queréis en el minipuso. Esto es, yo quería decirle a Laura que no solamente ella está contenta de estar en el mundo, sino que tienes a muchos amigos que estamos muy contentos de que estés. Gracias, porque ya habéis visto, la gran mayoría no sabíais lo que era un café, ya habéis visto en qué consiste, ¿vale? Gracias a los que habéis hablado y gracias a los que no, pero lleváis un diálogo ahora mismo que parece una olla a presión, ¿no? Todos tenemos experiencia de haber estado escuchando cosas que nos han golpeado, que a uno le hubiera gustado decir, pero en el fondo no es momento, no es lugar, no sabe la palabra y se la lleva. Yo os pido que si queréis seguir haciendo universidad, por favor no acalléis lo que querríais haber dicho y que por la razón que sea, pues no habéis dicho y está muy bien, ahí custodiada, ¿vale? En el corazón. Seguid con eso que lleváis y perseguidlo, con profesores, con humanistas, con amigos. Es decir, seguid haciendo universidad con aquello que ahora os haya suscitado este café. Ya habéis visto que es terreno sagrado y uno puede llegar hasta las lágrimas compartiendo algo con gente que no conoce por pura gratuidad, por generosidad, ¿vale? Gracias a que esto no acaba, Laura va a seguir con nosotros en dos semanas, en lo que llamamos la segunda sesión de este ciclo Newman. El café es autónomo, está fenomenal, y el que no queráis más, pues ya lleváis el café puesto. La cafeína es suficiente. Pero en dos semanas, 8 de noviembre, de 12 a 2, Laura va a hacer un minicurso sobre esto y seguirá desarrollando lo que aquí hemos visto como ella quiera. Pero tenemos dos horas para estar con Laura, que yo no me perdería. Ese minicurso tenéis detrás la información. Están mal los créditos, no es 0-1, es 0-5, ¿vale? Con una serie de trabajos que pedimos. 0-5, de todas formas, toda la información... Es que os hablan de los créditos y os ponéis, ¿eh? Como... Toda la información está en la web. Y en la web también tenéis la posibilidad, me preguntabais, ¿no? ¿Cómo seguir sabiendo de vuestras actividades? Tanto en la web como en Instagram, en las redes. ¿Vale? Si simplemente con vuestro correo no hace falta más, os llegará todo lo que hacemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.